Y ahí estaré, con alto tiempo, y la verdad, no lo sé. Publicidades, el estirí, memosa. No he podido, no, 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 no. Que te fíes en mí, en tu estado, casi todo Pero tú, no quieres nada de mí Ni siquiera, debo soñar En que tú, me placerás amar Ya lo sé, ya lo sé Que te he de olvidar Pero, como te olvido Es que cada día, te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Estás escuchando las mezclas en vivo, DJ Simpson Y échale, publicidades en triste Hoy se ve Tienes que te fíes en mí, en tu estado, casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te voy a olvidar Pero como te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Para que algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré conmigo Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Si estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño en ti Cuando sueño en ti Muero de fin Mi amor Ven a mirar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuento Beso tu cuento Cuando sueño en ti Si en realidad Si en realidad damos algo Debes saber cómo Estás escuchando Las mezclas en vivo Estás escuchando Las mezclas en vivo Y 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 en vivo Publicidad Mario La noche tan oscura Como tu cabello Tienes otra cosa linda Como la de tu piel Te besé Te acaricé Fuiste mujer conmigo Le vivo los momentos Cuando te abrazaba Viviendo tu silueta Y te vuelvo a querer Te besé Te acaricé Esa mujer ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no me das la oportunidad? Está abierta a mi puerta Está abierta a mi puerta ¿Qué tal si consideras? Que podemos amarnos una vez más Está abierta a mi puerta Está abierta a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar mi bebé Por amor Y si vuelvo a fallar Amor Tú debes perdonar Setenta veces siempre Puedes perdonar mi bebé Por amor Sonido sin bandera En el fronte La noche tan oscura como tu cabello Tiene otra noche linda como la de tu piel No te besé No te besé Acaricé Esa mujer Conmigo Tiene otra vez más Está abierta a mi puerta Está abierta a mi puerta Y trata de olvidar Porque tú debes perdonar Setenta veces siempre Y si vuelvo a fallar Amor, tú debes perdonar Setenta veces sin Y si vuelvo a fallar Y si vuelvo a fallar Amor, tú debes perdonar Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedé llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marchas Como tu voz llamará Nunca, nunca, vida mía A mi lado volverás No sabrás de un vivo muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te quedará Nunca, nunca, nunca Y como yo te quiero Te he puesto que Nadie te quedará Y este es el sabor Y échale con el famoso Chido Junior Lindo es mi querer Sabio de tu ser Siendo niña tonta Muy ilusionada Yo me enamoré Esto es querer Mira en la miel Yo bien encantada Llena de caricias Me besé con él Lindo es mi querer Sabio de tu ser Siendo niña tonta Muy ilusionada Yo me enamoré Esto es querer Mira en la miel Yo bien encantada Llena de caricias Me besé con él Ay amor Lindo es tu ser Corazón Después de ver Luna y sol Los cuerpos encender Ilusión De niña mujer Ay amor Lindo es tu ser Corazón Después de ver Luna y sol Los cuerpos encender Ilusión De niña mujer El infamoso Marine Y el infamoso Johnny Vamos a con el Sabor En Nueva York Lindo es mi querer Mi amor Cuanto tiempo he esperado Aquí Tanto he deseado De que yo Me siento Feliz Y todo Lo que hagamos Con el alma Será para ti Y para mí Será para nuestra calma Mi amor Mi amor Hoy te tengo aquí a mi lado Sin ti Y mi corazón Para de latir El efecto De tus ojos Dorado Y todo Lo que hagamos Con el alma Será para ti Para mí Será para nuestra calma Que amor Cuanto tiempo he esperado Tanto tiempo he esperado Tanto he deseado Tanto he deseado Ver que yo Me siento Feliz Y todo Lo que hagamos Con el alma Será para ti Y para mí Será para nuestra calma Y amor Y esto va Para Anaí Y Giovanni Jiménez El sonido Disneylandia ¡Otro éxito más! 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 Te imaginé mi soledad Hasta llegar a adivinar Sus suaves manos Sus suaves manos Y tu caminar ¡Otro éxito más! ¡Otro éxito más! ¡Otro éxito más! ¡Otro éxito más! ¡Otro éxito más!